... ... ... ... ... ... ... Tras. Tras. Pasen, hay una dosis. Haciamar la cierta para poder frenar. Carrera rápida y frenada total para poder pasar. Bien, bien, bien. Ponga un paso por un borde. Tras. 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 Corrad la portería, mirad la portería. Cuidado por mí. 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 Bien, bien. ¿Vamos allá? Ahora vas a adarar. El último paso arriba. Venlo arriba. La otra pierna hasta arriba. Después, ahi, ahí arriba. Salgo arriba y la rodilla derecha arriba. Salgo arriba y la rodilla derecha arriba y la rodilla derecha arriba. Salgo 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 arriba y la rodilla derecha arriba. Derecha izquierda arriba. Derecha izquierda fuerte y arriba. Salgo arriba y la rodilla derecha arriba. Derecha izquierda. Salgo arriba y la rodilla derecha arriba. Salgo arriba y la rodilla derecha arriba y la rodilla derecha arriba. Salgo arriba y la rodilla derecha arriba. ¡Gracias! 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 You move too far out there. Then you have the ball here, so I can stand out. So, if you are here, you have to have the front, lift to my side there but still front here, otherwise I go out here. So, you have to be here, so that you can move. I love it. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!